Esto interesa mucho a todos los profesores. Hay cambios muy importantes en el sistema de acceso a una plaza en la enseñanza pública. El gobierno acaba de aprobar una nueva norma, Santiago. Pues Victoria, el objetivo es reducir la temporalidad en el sector educativo al 8%. Y la principal novedad es que los interinos, que lleven más de 5 años en su puesto, puedan convertirse en fijos a través de un concurso y sin tener que pasar un examen. Lo cierto es que en los próximos años miles de trabajadores públicos van a jubilarse. Y eso ha hecho que muchos decidan ponerse a estudiar para convertirse en funcionarios. Marisa tiene 44 años. Se replanteó su vida laboral en plena pandemia. Te das cuenta que no tienes ni para tu familia, ni para tu pareja, niños. Por eso y siguiendo el ejemplo de sus hermanos ha comenzado a estudiar unas oposiciones. No les tiene miedo. El seguir teniendo esa motivación y esa fuerza y esas ganas para llevar para adelante y que no me asuste es suficiente. La mayoría de estos nuevos alumnos están hartos de los cambios de trabajo y de las condiciones. Y lo peor es que veía que eso no iba a mejorar. Desde 2019 el número de opositores se ha incrementado un 30%. Mi objetivo ahora es prepararme a las oposiciones de auxiliar administrativo. Es una de las oposiciones más demandadas. Las de administrativo ofrecen muchas posibilidades de convocatorias y es un temario más accesible. Lo que desea la gente ahora es un poco esa estabilidad horaria para poder tener un horario fijo en su vida diaria. Es una de las preferencias también buscar estabilidad laboral incluso por encima de un buen salario.